En 1.642 millones de quetzales se cuantifican las secuelas dejadas por la erupción del volcán de fuego ocurrida el pasado 3 de junio, de acuerdo con el informe de evaluación de daños y pérdidas presentado hoy en reunión del Gabinete Económico, el cual fue dirigido por el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera. El estudio fue realizado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia CEGEPLAN y las agencias de las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con la cooperación técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Luis Obando, subsecretario de Planificación Territorial de CEGEPLAN, expuso que la cifra se divide en 926.1 millones de quetzales en daños, 468.1 millones de quetzales en pérdidas y 247.3 millones de quetzales en costos adicionales. Para ello, en términos de daños y pérdidas para el sector social, ascendió a un total de 394 millones, en el sector de infraestructura a 102 millones, en el sector productivo a 1.033 millones de quetzales y el sector ambiente a 888 millones de quetzales. Es decir, son las estimaciones que de alguna forma en el tiempo que se hizo la evaluación no pudimos recabar información. No pretendemos, es imposible, que se capte exactamente todo lo que fueron los costos que pudo haber tenido este evento. Y siempre una pregunta que nos hacen, quiero ser aquí categórico, nosotros en el caso de las vidas humanas jamás le ponemos costo a eso. Es decir, para nosotros, desde el punto de vista ético, no podemos realizar una evaluación económica de vidas humanas. Aquí sencillamente lo que estamos haciendo es una evaluación económica de los efectos que tuvo el desastre en distintos sectores. En relación a la atención a la emergencia, el ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, dijo que el presupuesto vigente para la emergencia es de 388 millones 130 mil 404 quetzales para este año, de los cuales 45 millones 308 mil 449.7 están comprometidos y 3.4 millones de quetzales ejecutados. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.